Hola, mi nombre es María Ángeles Moreno, soy de Estepona, Málaga. Soy peluquera-dermotricóloga. Pues trabajo con ellos la dermatricología, la dermocosmética, las color, capinatura y los acabados. Bueno, en 23 años son muchos los casos que he trabajado, pero los más, más, más frecuentes son las caspagrasas y alopecias también. Los que más he trabajado, se puede hablar de dermatitis, de psoriasis, que me dan unos resultados impastantes, la verdad. Las clientas se van encantadísimas y yo más de ver la satisfacción que llevan ellas y la mejoría. Sí, en mantenimiento de años, que sus mantenimientos no lo dejan para nada. Dejan a lo mejor lo que es la terapia en la casa más continua, pero cuando vienen unos pequeños brotes, otra vez empezamos más constantes hasta que mejoran y luego una vez al mes como mantenimiento siempre. Incluso yo hay algunos que les digo, bueno, vamos a descansar un par de meses y me dicen, la turba no, la turba una vez al mes vengo, porque están muy contentos. Para mí es maravillosa, la verdad. A mí me han formado en todos estos años muchísimo y me enriquecen profesionalmente porque cuando empiezo a trabajar un cabello, sé en qué estado está de salud ese cabello y esa piel. Entonces le puedo recomendar al cliente, si veo alguna anomalía, que puede empezar a mejorar la salud de su piel y cabello. Pues este último que ha sido muy enfocado a personas que están en tratamientos de oncología me ha dejado fascinada, la verdad. Cómo podemos llegar a mejorar esas pieles que se van deteriorando tanto con esos tratamientos tan fuertes, como todos sabemos, que son las quimioterapias y me ha gustado muchísimo. Tenemos unos maestros maravillosos que nos dan los congresos, los seminarios, los cursos, los doctores, las doctoras, los implantes sin cirugía que también expusieron. Las nuevas técnicas de los implantes con cirugía me gustó muchísimo. Decirle a todo el que me esté viendo que si tiene alguna anomalía capilar y quiere mejorarla, pues que me llame al 952-790024 aquí en Estepona, Málaga. Encantada de serviros lo que pueda ayudaros.